¡Suscríbete al canal! 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 Avancemos al lugar objetivo. Amigo aniquilado. Liquidación activa. ¡No hay que se mueve! ¡Ostil! ¡Se está moviendo! ¡Ostil maniobrando! Punto de destino marcado. ¡Cordenadas marcadas! ¡Ahí viene el gas! Punto de destino marcado. ¡Nuestro equipo está en la zona segura! ¡Ostil de asalto por aquí! ¡Marcando blindaje! ¡Aquí hay una máscara de gas! ¡Ahí viene! ¡Marcando punto de reunión! ¡Caza prohibitándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Alguien tome esta granada táctica! ¡Marcando de calibre pequeño! Negativo, cancelen lo último. Marcando de calibre pequeño. Marcando punto de reunión. Operador hostil. Estás entre los mejores diez. Excelente trabajo. Marcando punto de reunión. Marcando punto de reunión. Está moviendo. Operador hostil. Estás perdiendo terreno. Una zona segura. Ahora. Hostil. Uno detectado. Mantente alerta. Still maniobrando. Estás entretenido. Estás entretenido. Una terremoto. Victoria. Muy buen trabajo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!